Una mujer murió en un centro asistencial de la capital del Cesar luego de haberse accidentado en el departamento de Bolívar. Sandra Milena de la Hoz Rudas, de 39 años, falleció ayer en una clínica de Valleupar una semana después de sufrir un accidente de tránsito en el municipio regidor, jurisdicción de Bolívar. El siniestro ocurrió el pasado 3 de marzo, momento en que la fábina se desplazaba a bordo de una motocicleta y al parecer por falta de pericia, perdió el control del vehículo, colisionando contra el concreto, sufriendo así graves heridas. La mujer fue socorrida y llevada hasta un centro asistencial de dicha localidad, pero debido a la gravedad de las lesiones fue remitida a una clínica de Valleupar, donde permaneció en la UCI. Ayer al iniciar el día ocurrió lo inesperado, su corazón dejó de latir, dejando todos desbastados por su fallecimiento. Luis Mario Escorcia, esposo de la fémina, diálogo con CNC Noticias Valleupar, indicó que Ella iba sola en la moto y cuando nos avisaron la fuimos a recoger. Estaba sola tirada en la carretera, todavía no se esclarecen los hechos como fueron exactamente. En el sitio donde ocurrió el accidente no había árbol o piedra, entonces no se sabe cómo fue. Ella iba para la finca, donde laboraba cerca del municipio de Corregidor Sur de Bolívar, precisó. Funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar arribaron hacia el centro de salud y procedieron a efectuar la inspección técnica del cadáver. Posteriormente lo llevaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valleupar, donde practicaron las labores forenses. De la hoz ruda será trasladada al municipio de Pibijay, Magdalena, de donde era oriundo y será sepultada en compañía de sus seres queridos.